¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! Una sorpresa que por mucho tiempo una de las series que nos tuvo a muchos esperando el estreno de cada uno de sus episodios fue Game of Thrones. No podemos hablar de esta última temporada y su final, claro, pero en casi todas las temporadas previas y sus capítulos fuimos fieles seguidores de estas aventuras. Los libros de Juegos de Tronos también lograron atraparnos con todo lo que sucedía en este mundo. Traición, conspiración, batallas épicas y magia, ¡lo tenía todo! Y ahora nuevamente regresamos a este mundo, y para que estemos preparados para este estreno, aquí te traemos todo lo que tienes que saber antes de ver la serie. La serie está basada en Fire and Blood, uno de los libros que el autor George R. R. Martin escribió adicional a su serie original de Canción de Hielo y Fuego que inspiró la serie de Juego de Tronos. Estos libros se extiende a la historia de la familia Targaryen, y según lo que ha dicho HBO, la precuela se desarrolla cientos de años antes de los eventos representados en Game of Thrones. La casa Targaryen fue fundamental de la trama de Juego de Tronos, pero es claro que se hablaba de una gran casa que en los sucesos de esta serie estaban en decadencia. Se estaba extinguiendo casi toda la familia, y al inicio de la serie se hallaba solo un rey mendigo que era Viserys, que estaba exiliado junto con su hermana Daenerys. Se habló mucho de una gloria pasada de esta familia, y parece que apenas ahora conoceremos realmente a esta familia en su época de gloria. Ahora esta nueva serie no está relacionada con otra precuela de Juego de Tronos que se había anunciado antes. Esta serie que lanzó incluso un piloto tenía como nombre el de Blood Moon, pero iba a suceder en otro momento, y abarcaría la primera larga noche. Esta serie quedó descartada y es completamente diferente a esta otra serie que es House of Dragons. También es necesario recordar que esta precuela no tendrá ningún personaje de la serie de Juego de Tronos. Parece obvio por los años que hay de diferencia entre una serie y la otra, pero contando que hay algo de magia y personajes bastante longevos, no hay ninguno que pueda conectar de esta manera. Ni los dragones que llegaban a vivir por mucho tiempo llegan a sobrevivir para los tiempos en los que transcurre la serie de Juego de Tronos. En cuanto a la gente que está detrás de este proyecto, el autor de todos estos libros, George R.R. Martin, es co-creador de la serie junto con Ryan Colony, quien además de ser acreditado como creador, también será parte de los guionistas de la serie, así como productor ejecutivo en conjunto con Miguel Zapochnik. Si este nombre les resulta familiar es porque dirigió algunos de los episodios más grandes y más famosos de la serie de Juego de Tronos. Algunos de estos episodios incluyen Vientos de Invierno, La Larga Noche y La Batalla de los Bastardos, que le valió un Emmy como mejor director. Dirigirá de hecho el estreno de House of the Dragon y episodios adicionales, así que tendremos que estar atentos porque seguramente serán episodios con batallas y momentos épicos. Otra cosa que tendrá esta serie similar a la serie anterior es la música, y es que el compositor de Game of Thrones, ganador de un Emmy, Ramin Jawadi, regresará a Westeros para componer la música de House of the Dragon. Para volver a filmar esta serie en este mundo ficticio de Poniente, la producción volvió a visitar varias partes del mundo para lograr esta ambientación, que es tan característica por cierto, porque cada punto de Westeros cuenta con un clima y un estilo diferente. La filmación se llevó a cabo en lugares como Irlanda del Norte, Escocia, Malta, Croacia, Islandia y España. Las icónicas tomas de exteriores de Desembarco del Rey se filmaron en la ciudad de Medina, en el norte de Malta. Recordemos que la familia Targaryen fueron los gobernantes de Westeros por muchísimas generaciones. Todo esto comenzó con la llegada de Aegon el Conquistador, y tras su conquista fueron tres siglos de gobernantes Targaryen uniendo los siete reinos de Westeros. La serie no va a hablar de todos estos reyes, se va a enfocar probablemente en un periodo específico de toda esta historia. Por lo que sabemos del elenco y de los trailers, podemos inferir qué momento es el que la serie tomará de toda esta larga historia, y se va a enfocar en relatarnos la primera guerra civil que tuvo la familia Targaryen, que es conocida y mencionada mucho en la serie original, el cual es La Danza de los Dragones. Fue durante esta guerra que se extinguieron los últimos dragones, una criatura que acompañó a los monarcas por generaciones y que fue vital para la conquista de todas estas tierras. Los dragones desaparecieron en este periodo, y justamente por esto es que fue tan sorprendente cuando 150 años después, Daenerys Targaryen apareció con sus tres dragones. Esto quiere decir que la serie nos presentará un enfrentamiento con dragones. Esto es algo que emocionó a muchos verlo en la pantalla durante Juego de Tronos, y lo volveremos a ver, pero ahora seguramente veremos a varios personajes montando dragones y luchando entre ellos. Serán encuentros muy emocionantes seguramente. Como parte de la promoción HBO, también lanzó nuevos pósters de los personajes que destacan a sus protagonistas. Estos pósters venían con un resumen con una oración que nos recordaba el papel de cada personaje. Y de estos personajes es casi de donde será fundamental hacer un recordatorio de quién es quién, porque recordemos que se trata de una guerra civil, un enfrentamiento entre los Targaryen. Lo más intimidante de estas historias suelen ser la gran cantidad de personajes y de nombres que involucran. Pero aquí trataremos de ayudarte para saber quién es quién en esta nueva historia de los Siete Reinos. Paddy Considine fue el primer miembro oficial del elenco. Interpreta al rey Viserys I, el rey que provocará el conflicto principal de la serie. Este rey heredó el trono de su abuelo, cuyo reinado de 50 años se caracterizó por la paz y la prosperidad. Se espera que continúen durante muchos años más. Sin embargo, existe tensión cuando subió al trono y más con el tema de quién podría ser su sucesor, lo que está provocando el surgimiento de facciones que conducirán a un conflicto mayor. Olivia Cooke, Matt Smith y Emma Darcy son otros de los protagonistas. Cooke es Alison Hightower, es la hija de Sir Otto, mano del rey. Con su padre con este cargo ha pasado gran parte de su vida en la casa real, tiempo en el cual desarrolló una amistad con Rhaenyra Targaryen. Pero las cosas están por cambiar porque también es la segunda esposa del rey Viserys I, quien planeó que su hijo se sentara en el trono de hierro. Matt Smith es el príncipe rebelde de Mon Targaryen, el hermano menor de Viserys. Tiene grandes habilidades en batalla, pero es bastante impulsivo e imprudente. Por lo tanto, aunque técnicamente es el heredero del trono de hierro, ya que Viserys no tiene un hijo legítimo, existe un fuerte sentimiento entre muchos señores en Westeros de que no se le debe permitir gobernar. Emma Darcy interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey Viserys aspirante a reina que fue la sucesora nombrada de su padre y que finalmente se casó con su tío Daemon. Está de más recordar que entre la monarquía es algo común el matrimonio entre familias y la familia Targaryen lo lleva más lejos todavía, llegando incluso hasta el incesto. Ella ante los ojos de muchos no puede ser la sucesora de su padre porque solo un hombre puede gobernar, por lo que podría resultar difícil lograr que los señores de Westeros respalden esta idea. Rise Iphans, como la mano del rey Otto Hightower, es el asesor más cercano al rey Viserys, incluso con autoridades de tomar decisiones en su nombre. Tiene una fuerte enemistad con el rey Daemon y tiene como objetivo mantenerlo fuera del poder por cualquier medio necesario. Otros miembros del elenco son Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, también conocido como la Serpiente Marina. Él es el líder de la poderosa casa Velaryon. Esta casa es tan antigua como la casa Targaryen y se unieron en matrimonio a través de la unión de Corlys con la princesa Rhaenys Targaryen. Yves Best será la princesa Rhaenys Velaryon, es la prima de Viserys y de Daemon, así como esposa de Lord Corlys Velaryon. Ha estado dos veces en línea para el trono, pero en ambas ocasiones ha sido pasada por alto a favor de un hombre, lo que es la causa del distanciamiento entre ellas y Viserys. Fabien Frankel interpretará a Ser Criston Cole de Dorne. Es un hábil espadachín y el hijo bastardo del mayordomo del señor Blackheaven. La destreza de Criston con la espada le otorga gran fama en Desembarco del Rey. Sonaya Mizuno como Misari estará en la serie. Es una ex bailarina y prostituta que ha ascendido desde sus inicios en la esclavitud para convertirse en la reina aliada y amante más confiable del príncipe Daemon Targaryen. Rhaen Mactavish será miembro de la Guardia Real Sir Harold Westerling. Es un miembro leal de la Guardia Real y ha servido a la casa Targaryen desde el reinado del padre del rey Viserys, el rey Jaehaerys. Harold tiene la tarea de velar y proteger a la princesa Rhaenyra. Es un gran elenco, pero por fortuna ya los trailers nos dejan un poco más claro quiénes son estos personajes y comenzada la trama será más sencillo recordarlos. HBO lanzó el primer trailer oficial de House of the Dragon el 5 de octubre del 2021, con una duración de aproximadamente un minuto, pero después se lanzó otro trailer en mayo de este año que nos dio por fin más claridad de todo lo que pasaría. El último trailer se estrenó el 20 de julio y por fin pudimos ver más de los dragones. El estreno de esta serie será el domingo 21 de agosto con un horario similar al que tenía Juego de Tronos. La serie va a tener 10 episodios en su primera temporada, esto quiere decir que será del 21 de agosto al 23 de octubre. Seguramente hasta que veamos cómo se desenvuelven es que nos revelarán más del futuro de la serie. Y esta historia es muy extensa, aunque no todo fue parte de los antecedentes de Juego de Tronos, George Martin se tomó la molestia de escribir mucha información sobre el reinado de Poniente. Así que si la serie tiene éxito podríamos esperar que se extienda más esta historia, quizá cambiando de protagonistas por el paso del tiempo, pero hay mucho más que contar. Y realmente de todas las precuelas que estaban considerando realizarse, tras el gran éxito de Juego de Tronos, HBO escogió un momento súper interesante de la historia de la familia Targaryen. Esperemos que la serie sea tan entretenida como lo fue la serie de Juego de Tronos en sus buenas temporadas. Pero de igual manera si te interesa conocer todo lo que sabemos de House of the Dragons, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so will say we all.